Hola, ¿qué tal? Momento para repasar la actualidad más cercana. El concierto de José Merced, previsto para el 4 de septiembre, se aplaza. La promotora y el ayuntamiento han acordado dejarlo para más adelante, con el fin, dicen, de adecuar el formato y garantizar un mayor margen de tiempo para la distribución de entradas. El delegado de fiesta Rubén Pérez ha informado este viernes que el concierto de José Merced en la Plaza de Toros el próximo 4 de septiembre se aplaza. El artista jerezano iba a ser el encargado de abrir el programa de las fiestas de la vendimia. Su actuación era muy esperada tras años sin actuar en un evento organizado por el ayuntamiento. Según el delegado, la promotora del concierto de José Merced ha solicitado un aplazamiento, lo que, a juicio de Pérez, permitirá adecuar el formato y garantizar un mayor margen de tiempo para la distribución de entradas. Recordemos que tenía un aforo bastante importante, ambas partes. Compartimos la idoneidad del regreso de Merced a Jerez, pero que se produzca por todo lo alto y coincidimos en dejar y darnos más tiempo para afrontar este evento con las mejores condiciones posibles. De momento no se ha desvelado ninguna fecha acerca de cuándo tendrá lugar finalmente el concierto. Lo que sí ha incidido el delegado es que Jerez va a disfrutar de unas fiestas de la vendimia seguras y llenas de atractivos, superando, ha dicho, todos los retos organizativos del contexto actual. Ha señalado también que, pese a que el aplazamiento del recital de José Merced supone un cambio significativo, el ayuntamiento ya está reorganizando los contenidos del programa. Para ello se plantean alternativas como pueden ser otros espectáculos musicales con los recursos y tiempos disponibles. En cuanto a la noria en la Plaza del Arenal, deja claro que su ubicación cuenta con las garantías técnicas y que supondrá, afirma, un gancho para dinamizar la hostelería, el comercio, además de un atractivo para los visitantes. Contamos con todas las garantías técnicas que hacen viable esta instalación, en un punto que no apoya sobre la estructura del parking. No obstante, es normal que en la implantación de una estructura de estas dimensiones surjan imprevistos que estamos afrontando con total naturalidad. Estamos haciendo un seguimiento para garantizar el área de influencia en torno a la atracción y el flujo de personas en el entorno con toda la garantía. Pérez Carvajal señala que esta atracción contribuirá a la reactivación económica y el empleo como lo ha hecho en otras grandes ciudades como Sevilla o Valladolid. Cerca de medio millar de jerezanos se podrán beneficiar de los cursos de formación profesional para el empleo que organiza el Ayuntamiento. Se trata de un programa financiado por fondos europeos y municipales y para el que se han ofertado varias acciones formativas. En una primera tanda se han recibido casi mil solicitudes. El delegado de Empleo y Reactivación Económica, Juan Antonio Cabello, ha abordado los cursos de formación profesional para el empleo que ha organizado el Ayuntamiento. Se han ofertado cuatro lotes en varias tandas. En una primera tanda se han convocado 11 acciones formativas en las que participan 15 alumnos por curso, contando con una financiación de 517.600 euros, abonados en un 80% con fondos FEDER y en un 20% por el propio consistorio. De entre todas las especialidades, las que mayor demanda han registrado han sido las de cocina, docencia para la formación profesional y construcción. En una segunda convocatoria se va a ofertar formación dentro del sector agroalimentario, jardinería, soldadura, limpieza o informática y comunicaciones. En esta ocasión se beneficiarán casi 200 personas desempleadas. A esos cursos se suman las 90 plazas que se ofertan con las seis acciones formativas que convocará en los próximos meses la Diputación de Cádiz. Estamos hablando de que un total de 480 personas se podrán beneficiar, formarse de estos cursos, lo cual, bueno, pues es una inversión muy importante en capital humano que este Gobierno del Ayuntamiento, que preside Mambén Sánchez, está apostando para, precisamente, incrementar ese capital humano tan necesario y para incidir, ¿no?, en esa reactivación económica post-pandemia. El delegado también ha destacado la contratación en prácticas en empresas a 35 personas que han contado con un presupuesto de 373.000 euros, además de las 49 que han participado en el plan de empleo extraordinario de Diputación. Por lo demás, destacan las acciones que se van a organizar, en este caso, enfocadas a las empresas o los cuatro locales que, a través de Movicesa, se han entregado a cuatro emprendedores. Por último, Cabello concluye que la ciudad se está recuperando poco a poco de la crisis, teniendo en cuenta los indicadores que muestran que en Jerez hay 170 parados menos que en febrero de 2020 o los 534 autónomos más que hay en el RETA desde antes de la pandemia. El delegado también ha instado a la Junta a que transfiera a los ayuntamientos los 127 millones de euros que ha recibido del Estado para la recuperación económica en materia de empleo, para salir de la crisis derivada de la pandemia. Les hablamos ahora de la Oficina Municipal de Turismo, que ha duplicado respecto al verano pasado el número de atenciones. Desde el 1 de julio y hasta la fecha se han recibido más de 5.200 turistas, en su mayoría españoles. Este verano está siendo distinto en cuanto al número de visitas a nuestra ciudad. La vacunación y una mayor movilidad han propiciado un aumento de quienes han optado por viajar en sus vacaciones, aunque sea dentro del territorio nacional. Los datos así lo demuestran y es que entre el 1 y el 31 del pasado mes, por la Oficina Municipal de Turismo, situada en la Plaza del Arenal, pasaron 2.654 personas. Más del 86% procedía del resto de España, principalmente de Andalucía. Muy lejos, con un 4% franceses, seguidos de británicos, con algo más de dos puntos, mientras que el resto lo hizo procedente de otros países de Europa. Supone un incremento del 132% si se compara con julio del año 2020. Este aumento es incluso mayor si nos fijamos en agosto, ya que por ahora se ha duplicado. De hecho, el número de turistas se alcanza los 2.600 frente a los 1.315 de hace un año. Sobre el origen de quien se acerca hasta la oficina, demandando información de nuestros atractivos turísticos, se repite la misma tónica que en julio. Un 89% son españoles, un 4,4% franceses, un 1,6% del Reino Unido y un 1% del país germano. El Alcázar, el Zoo Botánico, el Museo Arqueológico, junto a las bodegas y caballos son algunos de los recursos que más interés despiertan entre quienes eligen nuestro destino. Jerez. Pues bien, según el informe de coyuntura turística hotelera del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a julio, un total de 291.400 viajeros de nuestro país pasaron sus vacaciones en nuestra provincia, generando un total de 935.900 pernoctaciones. Este mismo año, es decir, los turistas nacionales que han visitado la provincia han aumentado un 15,5% con respecto al año prepandémico, el cual se consideraba uno de los mejores años para el sector turístico. El aumento del turismo de proximidad en julio de este año también se ha visto reflejado en un incremento de empleos dentro del sector. Ya son un total de 8.130 empleos los que han sido ocupados en nuestra provincia. González Vías ha sido considerada como una de las 100 mejores bodegas del mundo, según la publicación estadounidense Wine and Spirits. En este ranking, que está conformado por las bodegas cuyos vinos han obtenido las mejores calificaciones, encuentra Tío Pepe Cuatro Palmas, con 53 años de envejecimiento y que ha logrado 98 puntos. Este nuevo éxito refuerza el compromiso de González Vías con la expansión internacional del vino de Jerez. Ya está en marcha la primera fase del concurso Hackathon, que se convoca dentro del segundo encuentro regional de municipios inteligentes que va a tener lugar en el Alcazar los días 23 y 24 de septiembre. Se trata de una cita destinada a estudiantes, emprendedores o cualquier persona interesada en generar proyectos que puedan contribuir desde la gestión pública al desarrollo de un territorio inteligente y resiliente que dé respuesta a los desafíos a los que en la actualidad se enfrentan los municipios, a la vez que se contribuye a la consecución de los grandes objetivos que propone la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para participar en el Hackathon hay que formar equipos de un mínimo de dos personas y un máximo de cinco. En estos momentos está activa la fase previa, de forma que hasta el 10 de septiembre cada equipo podrá presentar hasta tres ideas innovadoras que den respuesta a uno o varios de los desafíos, como por ejemplo la transición ecológica, el cambio climático, sostenibilidad ambiental, resiliencia y seguridad, autonomía, también la competitividad, progreso y salud-bienestar. Se acerca el curso escolar y el colectivo en defensa de la educación pública. Marea Verde inicia el lunes un calendario de protestas. Pide a la Junta de Andalucía un plan de estabilidad para el profesorado interino. Además, un aumento del presupuesto y una bajada de las ratios en clase. Este lunes 30 de agosto, Marea Verde ha convocado una concentración a las 12 del mediodía en la subdelegación del gobierno en Cádiz. El motivo no es otro que el de exigir un plan de estabilidad del profesorado interino. El colectivo en defensa de la educación pública pide a la consejería que dirige Javier Inbroda que aquellos docentes que están en esta situación se queden ante la inminente tramitación de las enmiendas al Real Decreto Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Tras la concentración se celebrará una asamblea abierta a toda la comunidad educativa en la que se analizará la situación de partida del próximo curso. En este sentido, Marea Verde hace hincapié en la necesidad de bajar las ratios, aumentar los puestos COVID e impedir el cierre de unidades, líneas y centros públicos. También señala, se propondrán acciones en defensa de la calidad de la educación pública, exigiendo la unidad sindical de las organizaciones de los trabajadores. Será el pistoletazo de salida de un conjunto de movilizaciones para pedir a la Junta Andalucía un aumento del presupuesto de la educación pública hasta el 7% del PIB. En este sentido, Marea Verde tiene previsto concentrarse el próximo miércoles 1 de septiembre ante la sede del Parlamento andaluz. En otro orden de cosas continúan las buenas noticias con respecto al coronavirus, cuya tasa en Jerez vuelve a bajar este viernes y se sitúa en 178,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 21 contagiados más en las últimas 24 horas. Han contraído el virus desde el comienzo de la pandemia en nuestra ciudad, 19.452 personas y no se ha registrado hoy ningún deceso. La provincia también sigue esta tendencia y desciende su tasa hasta los 239,5 casos. Se han notificado 197 nuevos positivos y alcanza ya la cifra de 110.584 contagios. En el caso de la provincia, sí hay que lamentar una víctima mortal, siendo ya 1.555 las víctimas mortales hasta la fecha. Éxito de público anoche en el Astoria. Con el estreno de La Primavera siempre vuelve dentro del ciclo con acento jerezano. Inspirada en su abuela, el corto de animación de Alicia Núñez-Puerto cuenta con 14 nominaciones de festivales, tanto a nivel nacional como internacional. La penúltima cita del ciclo con acento jerezano en la Astoria se llenó de público anoche. El motivo, la proyección por primera vez en nuestra ciudad del corto de animación La Primavera siempre vuelve de Alicia Núñez-Puerto como directora. Es la primera vez que traemos animación a este festival, a este ciclo de cine y la animación se está abriendo camino en el nuevo cine. El teniente de alcaldesa, Francisco Camas, aprovechó esta cita para destacar la buena acogida que este verano está teniendo tanto esta actividad como el resto de producciones culturales programadas por el ayuntamiento, con un total de 60. De igual modo, puso de relieve el talento y valía de jóvenes como Alicia en el mundo de la cultura. Porque son muchos, muchísimos los jerezanos que en estos momentos en el mundo de la cultura está teniendo un gran protagonismo aquí y fuera de nuestras fronteras. Con 18 años, la jerezana Alicia Núñez se marchó a estudiar fuera comunicación audiovisual y a lo largo de dos décadas ha trabajado para prestigiosas compañías internacionales de la animación. Ahora da un paso al frente al dirigir este corto cuya historia está inspirada en su abuela ya fallecida. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos vivido ese tipo de infancia rodeados con primos, con abuelos y yo quería hacer un homenaje. Llegado ese momento, pues yo llevo muchos años ya trabajando para proyectos de otra gente y me hacía mucha ilusión pensar en que yo también podía contar una historia y poder transmitirla con la gente de mi tierra. Cerca de un año llevó a Alicia y a su equipo técnico desarrollar este proyecto que ha logrado ya 14 nominaciones desde su estreno en junio en el Festival de Cine de Animación de Croacia. Fue una noche llena de emociones a flor de piel y de momentos especiales, como el que se vivió con la actuación de los autores de la canción original del corto, Tito Alcedo, así como Rafa Caballero, acompañado a la guitarra por Lucas Benítez. Que el reloj es un invento, pero el tiempo pasa. Que el reloj es un invento, pero el tiempo. Que el reloj es un invento, pero el tiempo pasa. Que el reloj es un invento, pero el tiempo. Que el reloj es un invento, pero el tiempo. Y les hablamos también de otro nombre propio, el nombre del jerezano Dani Llamas, que ponía este jueves el punto final al ciclo Música bajo la Luna, que durante los meses de julio y agosto ha amenizado las noches jerezanas en la Plaza de la Asunción. Así, Dani Llamas presentó su último disco titulado La Verdad, donde ofrece una fusión de pop y rock en este trabajo y el pop contemporáneo melódico más underground con el sesentero español. De forma, Llamas arriesga con un cambio de estilo y destaca también su primera incorporación en un trabajo discográfico con el idioma español en un proyecto ahora en solitario. Este sábado, en la Peña de Sella del Marqués, arranca el programa Cultura Flamenca Anxerri. Es una de las novedades este año del convenio suscrito entre Diputación y la Federación Provincial de Peñas Flamencas. Además, Los Colores del Flamenco llegará a los centros escolares de 13 localidades a cargo de Teatro Estudio Jerez. Con una dotación de 55.000 euros, Diputación, a través de la Fundación Provincial de Cultura y la Federación de Peñas Flamencas, han suscrito un convenio para la difusión de este patrimonio inmaterial de la humanidad. Un convenio que se ha trabajado, que se ha mimado, que se ha cuidado y donde hemos dado la libertad a la Federación Provincial de Peñas, de Junta Directiva, para que programe en virtud también de las necesidades que las propias peñas, que el propio aficionado al flamenco demanda. Y lo que confirma que somos un valor muy importante para la conservación y la divulgación del flamenco está el trabajo desinteresado de mucha gente, de miembros de Junta Directiva, de socios, de simpatizantes de nuestras entidades. El acuerdo recoge cuatro iniciativas. Dos de ellas acaban de presentarse, como es la novedad Cultura Flamenco Isherri, a cargo del flamencólogo José María Castaño, que se desarrollará en 23 peñas flamencas de 17 localidades de la provincia, empezará este sábado en Estella del Marqués. El objetivo es profundizar en el conocimiento y disfrute pleno de dos universos sensoriales, tan enraizados como son el flamenco y el vino. Se va a personalizar cada visita, porque en casa de terremotos vamos a hablar de esa estirpe que conecta con el sistema de criaderas y soleras, de los terremotos padres, terremotos hijos María Terremotos, y como por ejemplo, si vamos a ir a Cádiz, vamos a estudiar Enrique el Mellizo. Otro de los proyectos es Aula del Flamenco, que llega a su tercera edición a través del montaje Los Colores del Flamenco con Teatro Estudio Jerez. Hasta la fecha, 6.000 escolares de toda la provincia han disfrutado de esta iniciativa con un espectáculo que aúna teatro, música y títeres. Durante la suerte que hemos tenido estos últimos años, incluido el año pasado, que fue un año muy difícil de llevar a cabo estas representaciones, nos ha sorprendido la buena acogida que tiene la propuesta de Los Colores del Flamenco, que no es ni más ni menos que el que ellos descubran, y nos consta que muchos de ellos por primera vez que ven flamenco en directo, los diferentes palos del flamenco. Aula de Flamenco llegará a 20 peñas federadas de 13 municipios para que los menores puedan conocer la actividad de las sedes de cada entidad. Se calcula que unos 3.000 estudiantes participarán en este proyecto que comenzará a mediados de septiembre y se prolongará hasta finales de octubre. El próximo miércoles 1 de septiembre se celebra el Día Internacional de los Primates. Esta jornada se instauró con el objetivo de reflexionar sobre las amenazas que enfrentan las diferentes especies y para hacer un llamamiento al compromiso para su conservación. Este año es el primero que el Zoo Botánico de Jerez se une a la celebración de este día, concretamente este sábado. De esta forma se va a colocar un stand en la entrada del parque, donde los representantes de la ONG, SOS Primates, van a repartir información sobre la tarea que hacen, además de recoger donativos a cambio de artesanía y detalles hechos en el Congo. Y algunos otros en nuestro país, siendo todos los donativos destinados al Centro de Rehabilitación de Prímates de Liguiro. También habrá un taller infantil y unas charlas. El Jerez Deportivo Fútbol Club se lleva a sus vitrinas el Trofeo de la Copa y la Venencia tras vencer 2-0 al anfitrión el Jerez Industrial en el Pedro Garrido. Los de Pérez Herrera se alzaron con la 19ª edición del Trofeo de la Copa y la Venencia disputado este jueves y que dejó para los espectadores un entretenido encuentro que los azulinos supieron controlar. A poco del comienzo de la liga, para ambos equipos suponía esta cita una nueva probatura para ir limando detalles en el juego. Cinco minutos bastaron para inaugurar el marcador. Acción a balón parado del Fútbol Club que saca Ignacio Goma y remata a Alberto Durán poniendo el 1-0 en el marcador. No se amilanó el Industrial que lo intentó entrando el partido en una dinámica más igualada con internadas e intentos de ambos equipos más peligrosos por parte de los de Pérez Herrera. En la segunda parte, ambos técnicos hicieron múltiples cambios para dar juego al banquillo y fue en este periodo cuando llegó el segundo gol que sentenció el encuentro con una recuperación en terreno industrialista que permitió a Brando centrar para que Mayor rematara poniendo el balón en el fondo de la portería del equipo anfitrión y dejando por primera vez el Trofeo de la Copa y la Venencia en las vitrinas del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y el Jerez Club Deportivo sigue preparando con el entrenamiento de este viernes. La vuelta de los cuartos de final de la Copa contra el Salen Puente Genil, partido que se va a disputar el domingo a las 8 y media en el Estadio Pedro Garrido. Los jugadores jerecistas se vienen ejercitando desde el miércoles en las instalaciones de la Granja para afrontar el envite en el que intentarán obtener billete directo para las semifinales de Marbella. Los jerecistas golearon por 0-3 al Puente Genil en la ida, primera cita en su estreno oficial de la temporada. Y el Club de Gimnasia Rítmica Jerez comienza la temporada con grandes proyectos e ilusiones tanto en los grupos federados como escuelas. El pasado 2 de agosto comenzaban en el Polideportivo Kiko Narváez los entrenamientos y la pretemporada de los grupos de gimnastas federadas. A esta pretemporada se han ido uniendo durante el mes la mayor parte de las gimnastas federadas realizando entrenamientos de pretemporada para ponerse a punto, ya que en septiembre comenzará la temporada de conjuntos tanto a nivel andaluz como nacional. Este viernes tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas en el estrecho y litoral y algún intervalo de nubes medias y altas. En el estrecho mínimas en descenso y máximas en ascenso. Máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Vientos de componente este flojos, girando por la tarde a componente oeste. Para este sábado los cielos estarán poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas en cambios o en descenso, salvo máximas en ascenso en el estrecho. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes y el estrecho. Pues como cada día nos marchamos con la información del tiempo. Gracias por elegirnos. Sigan disfrutando de la programación de su emisora pública de Onda Jerez. Feliz fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!